Génesis 23 5 Respondieron los hijos de Ed a Abraham diciéndole, 6 A ver si nos entendemos, Señor, tú eres un príncipe divino entre nosotros. En el mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, para que entierres a tu muerta. 7 Levantóse Abraham e hizo una reverencia a los paisanos, a los hijos de Ed. 8 Y les habló en estos términos. Si estáis de acuerdo con que yo retire y sepulte a mi muerta, escuchadme e interceded por mí ante Efron, hijo de Sohar. 9 Para que me dé la cueva de la Matpelá que es suya y que está al borde de su finca. Que me la dé por lo que valga en propiedad sepulcral entre vosotros. 10 Efrón estaba sentado entre los hijos de Ed. Respondió, pues, Efrón elitita a Abraham, a oídas de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad diciendo, 11 No, Señor, escúchame. Te doy la finca y te doy también la cueva que hay en ella. A la vista de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta a tu muerta. 12 Abraham hizo una reverencia a los paisanos. 13 Y se dirigió a Efrón, a oídas de los paisanos, diciendo, A ver si nos entendemos. Te doy el precio de la finca, acéptamelo y enterraré allí a mi muerta. 14 Respondió Efrón a Abraham. 15 Señor mío, escúchame. 400 ciclos de plata por un terreno. ¿Qué nos suponen a ti y a mí? Sepulta a tu muerta. 16 Abraham accedió y pesó a Efrón la plata que éste había pedido a oídas de los hijos de Ed. 400 ciclos de plata corriente de mercader. 17 Así fue como la finca de Efrón que está en la Matpela, frente a Mambré, la finca y la cueva que hay en ella y todos los árboles que rodean la finca por todos sus lindes. 18 Todo ello vino a ser 18 propiedad de Abraham, a la vista de los hijos de Ed, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. 19 Después Abraham sepultó a su mujer Sara en la cueva del campo de la Matpela, frente a Mambré, Esebrón, en Canaán. 20 Así aquel campo y la cueva que hay en él llegaron a ser de Abraham como propiedad sepulcral, recibida de los hijos de Ed.